Música ...se comenzó en el acatelante de Bogotá y en esta oportunidad me va a ser la trampa, va a ser... llamada a presencia de unos niños a la ayuda Hola, mi nombre es Carabincio Taño, tengo 12 años y la canción que voy a tocar se llama hace mucho tiempo. La canción que voy a tocar se llama hace mucho tiempo. La canción que voy a tocar se llama hace mucho tiempo. La canción que voy a tocar se llama hace mucho tiempo. La canción que voy a tocar se llama hace mucho tiempo. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!